¡Buenos días, biker! Vamos a por la segunda etapa de esta colina triste, contrapié ya. ¿Qué ganas es aquí? ¡El Eutalfe! 8 minutitos para salir, calentando bien, no tenemos mucha prisa. Aunque hoy sí que hay que colocarse en el cajón, empezamos subiendo. Y bueno, por lo menos que seamos nosotros el tapón y que no nos lo hagan otros. Empezamos a contrapié, corriendo, un poquito de cambiar el cassette, que al final parece que... Parece que va bien, a mí me alegra que te lo hayan cambiado porque ayer sí que después de que se te saliese de la cadena te notaba que no ibas a gusto. Y yo creo que eso también afecta un poco a nivel cabeza y demás. Así que nada. Pero bueno, vamos a por ello, ¿qué tenemos hoy? ¿70? ¿70 mil 500 o 1.600? 77, cerca de 2.000 metros. No, 67, ¿no? 77. A mí me marca menos, tío. Empezamos mal, llevamos otro track. Bueno, vamos a por ello. Fijaros toda la zona de caravanas y demás que tienen aquí preparada. Y vamos a nuestro cajón ya que ya están entrando todo el mundo. ¡Y ya se nos han colado! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! En este momento es Colina Triste en su segunda etapa. ¡Saluda muy feliz allá! Bueno, voy regulando. La primera subida es muy dura. Llevamos 45 minutos. Ya hemos hecho el cresteo. Bueno, parte de él. Pero esto sigue subiendo. Y vamos bastante bien. Los Antonios no los han cogido todavía. Así que es una de las claves, yo creo, de estas carreras. Es esto. Y más hoy que tenemos 77 kilómetros por delante. Regular, regular, regular. No explotar. Tenemos un grupito allí. Vamos a ver si podemos cogerles bajando. Y así en el llaneo ir en pelotón. ¡ Vas o vas! ¡Vamos! Ahí en el lugar. En la cara. ¡Vamos! ¡Vamos! Llevamos casi la mitad de etapa. Y voy un pelín pasado. Ahora Tala ha parado a pillar agua y estoy recuperando un pelín ahora que me coja y que voy pasado. Y queda todavía mucho y esto es muy duro. Vamos a por la subida más larga de vida del día. Casi 3 kilómetros al 9%. No tiene rampas encima de 10. Gracias. Cuidado. 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 Vamos. Vamos. Gracias. Vamos a verlo. El destino en Tala. Es una auténtica aventura. Lo que la carrera. Buah. Esto es reventado, tío. Aquí viene comiendo uvas, tío. Hace calor hoy, eh. Hace calor, hace calor. Etapón, tío, hoy. ¿O qué? Esta, yo creo, etapa reina o como la catalogamos esta, tío. Puede ser etapa reina. Es que como no he mirado las etapas no es lo que toca mañana. Pero juraría que hoy era dura, tío. 77 kilómetros, mil y pico o algo así. Y mucho calor, tío. Y la verdad es que, no sé, yo estoy contento, tío, con el resultado. La verdad. Hemos hecho 23 en la general. Y he visto sufrir a Víctor, tío, que siempre mola. Además, darle a todo, tío. Te mola dar por me he sufrido ahora. Otra vez, Luz. Y, no, la verdad es que muy bien, tío. Vamos a apretar. Yo creo que hemos empezado un poquito fuertes, pero luego hemos salido dos a flicar bien y íbamos ahí con un grupito, lo que pasa es que apretaban demasiadas subidas. Y, al final, lo que hacíamos es que nos soltábamos la subida, les cogíamos bajando. Pero un ritmo súper constante, yo creo, todo el rato. Y lo único que es verdad es que, al final, la última subida, esa de Cervera, creo que se llama, antes de la cascajera, ahí Víctor ha petado motor. Muy bien, tío. Pero no ha petado muchísimo. O sea, ha medio mantenido. Hemos podido salvar bastante bien. La bajada la hemos hecho espectacular, tío. Súper bien. Casi se mata. Pero, aparte de eso, casi se mata tres veces. Porque se ha tirado igual loco psicópata. Pero muy guay, tío. Y luego, a partir de ahí, es cierto, los últimos siete o ocho kilómetros, ya se han hecho bola. Con el calor. Estábamos súper deshidratados. No me quedaba mi agua, tampoco le quedaba a él. Y eso como paró en todos los vetramientos. Pero, yo me lo he intentado, tío. Al final, además, en la última parte yo veía que éramos tres o cuatro parejas. Todas distanciadas. Íbamos a 150, 160 vatios. Es decir, muertos. Y, aún así, ni nos cogíamos, ni nos cogían por detrás. O sea, sí que perfecto. Te quería preguntar. Tema presiones, tío. Porque, al final, ha habido mucha gente que ha pinchado, que ha tenido problemas. ¿Tú qué presiones le has metido hoy? ¿Y qué neumáticos llevas? Pues llevo los Tufo XC14. Que son un poco los que más taco tienen, yo creo, de Tufo. Son bastante bajadores. Pero que, al final, como es donde quiero intentar mejorar y apretar, pues es lo que llevo. ¿Qué dices tú, Paquete? ¿Cómo que bajadores? Sean los que más taco tienen, ¿no? No, a veces son bajadores, estoy más taco. Los que más taco son más bajadores. Yo te lo llamo así, ¿no? Si no, ok. Y luego, yo los llevo a full de presión. Yo llevo, en este caso, 1-4-1-4 llevado. ¿Y por qué? Porque llevan mucha presión. Pues la verdad es que estoy probando. Estoy probando. Probé en Andorra, probé tal. Es un consejo que me dio Marcelo. El chico ahí que da la técnica por la zona de Escorial. Y es una forma de proteger el neumático. Y, de momento, es cierto que hace la bici muy exigente. Un poquito más física. Pero, claro, puedo soltar frenos en zonas de piedras y no doy ni un solo llantazo. Es que no ha dado ningún llantazo en Andorra y no ha dado ningún llantazo aquí. Ya. A cambio, bueno, es cierto que hay momentos en los que igual se te va un poquito más. Además, en este terreno, ha habido momentos en los que me he acordado de decir, uff, igual tendría que ir un poquito menos de presión porque se me iba mucho a la bici. Claro, eso te iba a preguntar, digo, porque, a ver, el terreno de Andorra es muy diferente a este. Muy diferente. Entonces, claro, llevaron las mismas presiones, muy parecidas, quizás, no sé. En Andorra llevaba un poco más, incluso 1-5, pero es cierto que es eso, que al final es muy diferente el terreno allí con 1-5. Me iba bastante bien y aquí, al tener tanta piedrecilla suelta, noto que voy un pelín más inseguro y me voy mucho en las curvas. Pero bueno, yo la verdad es que lanzo a Víctor para adelante y le sigo. Ya está mucho más fácil. Además, esa parte, tío, la llevamos súper bien compenetrada. O sea, me pongo ya tirado en los llanos, en las subidas, le echo una mano tal, y en cuanto veo que va a empezar el sendero, me aparto de un lado, le dejo pasar, porque es que al final bajo más seguro. O sea, ya no solo es que bajemos más rápido, sino que yo lo he notado. Cuando bajo delante, tío, todavía me cuesta ver las líneas, me cuesta ver un poco las trazadas y voy como pollo sin cabeza, tío. Ya. Bajando detrás de ti voy, pam, 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 perfecto. Bueno, pero eso es bueno. Al final somos una pareja, tío. Ahí está. Y... Jotti. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te ha ido, tío? Bueno, a ver, a ver. No, no, no. ¿Qué te parecía la etapa? Porque parecía la del año pasado, pero había ahí un pequeño cambio, tío. Prácticamente es igual que la del año pasado, pero encima con 7 kilómetros añadidos más. Que había un tramo final después de la cascajera, cuando llegamos al pueblo, nos metían ahí para me gusta con una trampa muy... Que nada, no era necesario. Estaba guapo, porque... O sea, si... El caso es que llegabas muy reventado, ¿sabes? Había una cintuita súper chula de flow después de la subida, que la subida no era excesivamente dura, pero, claro, llegabas ahí con 68 o 65 kilómetros reventado y claro, se hace muy duro. Y el calor hoy, creo que, como habéis dicho, ha hecho que la etapa sea más dura aún de lo que es, porque la etapa es dura y exigente, eso de nuevo. ¡Antonio Prado! No paras, tío, de trabajar, tío, de monetizar. Vicilaba... Hay que facturar a todos, tío. Me cago en diez, tío. Todo el mundo en la piscina y todo el tiempo trabajando. Oye, ¿qué tal? Cuéntame, etapa. Durísima. Lo que te habrá contado yo, que no he escuchado, pero muy dura a nivel de calor y de deshidratación, de lo que he hecho nunca. ¿Sí o qué? Sí, hemos bebido mucho y todo lo que hemos bebido era poco. Ya. El año pasado se hizo dura, pero este año, hostia, el calor ha sido muy exigente. El año pasado hacía calor, pero este año ahora ha hecho cinco y diez grados más que el año pasado fácil y, ostras, ha habido tramo complicado. Ya desde salida, que no hacía mucho calor, pero ya se veía lo que tocaba. Y la segunda mitad, yo he visto a la gente, tanto yo como los que nos rodeaban, la gente estaba muy cascada, antes de la cascajera. Ya. La verdad es que el año pasado se hizo exigente, pero es que este año se ha hecho muchísimo más. Sí que es cierto que este año, con el bucle que había, yo iba todo el día pensando, va a ser muy duro, porque vería como dos subiditas más y sabíamos la subida que había en la cervera, que era muy dura, con muchísima pendiente y demás. Y estaba preocupado, entre comillas. Pero la verdad es que, de primeras, hemos llevado un buen ritmito. Creo que, lo que ha dicho Tara, íbamos un pelín pasados. Pero hemos sabido regularnos después. Yo le he dicho a Tara, oye, íbamos un pelín pasados. Y el resto hemos ido súper lineales, a un ritmo muy, muy, muy constante. La verdad es que nuestra tónica es ir con algún grupillo que se nos vaya en la subida. Si nosotros intentamos recortarles las bajadas, al final así ha sido hasta que ya hemos llegado a la última subida, la subida más larga, la más dura, la más exigente del día, que era la de la cervera que había. Ahí había el motor. No, pero yo creo que también ha sido parte psicológica, tío, porque sabía lo que había. Es que lo he visto y he dicho, ¡pah! Pero bueno, ya llegaba a tocar, ahí ya hacía muchísimo calor, incluso levantaba el calor del suelo, tío, y yo he dicho, esto es súper exigente. Hemos bebido muchísimo. Iba súper concentrado en beber, en hidratarme. De hecho, de vez en cuando me echaba agua por encima para poder refugiarme un poquito. Y yo había hablado con Tara de que había que intentar, en dos avituallamientos, por lo menos parar para rellenar. Suavienta había dos, así que los dos había que parar. Ah, pues hemos parado dos. Y, entonces, yo llevaba dos vídeos en el 750, que es lo único que también tiene la Cañón Lux, que al final la luz woke up, que puedes meter dos vídeos en el 750. Y la verdad es que eso se agradece. Y me he bebido... Hostia, pues tampoco has bebido tanto, tío. No, no has bebido tanto, porque en el primero me has dicho, rellame un bidón y en el segundo otro. Así que te has bebido cuatro bidones de 750, exactamente. Tres. No. ¿Dos que llevabas? ¿Te los has bebido? Bueno, he bebido dos. Luego yo te he rellenado uno. Unos cuatro, cuatro, siete y cincuenta. Tres litros. Bueno, tampoco está tan tan mal. De alimentación también iba muy concentrado en poder tomar bien. Y he tomado cuatro gels de cincuenta y cinco gramos. Uno de ellos llevaba cafeína. Y luego me he tomado un gel que... De esos de 22 gramos, que son los que ha dicho Tara, que son los de menta, que es brutal. O sea, vienen súper bien. yo he dicho, guau, quiero tomármelo sobre todo por refrigerar un poco el cuerpo porque es que te lo tomas y te hace como como si fuera un mentolado, ¿sabes? y nada, me he tomado eso y la verdad es que es bastante bien la última parte ya era muerte y ahí he dicho, tal, ha tenido que tirar de mí como ha podido, yo le decía baja ritmo que no puedo, pero también pues bueno, hemos visto que todo el mundo llevaba reventado, llevaba tal, al final nuestra guerra pues debe ser que la he tapado, se nos va bien o a la gente se le da mal siempre es donde remontamos el vuelo, tío y además encontrarnos a Jota siempre es una motivación si, tío, Jota porque te hemos encontrado un poco seto, ¿no? bueno, ahí no me encontraste, tío ah, porque hay que ir a 5 minutos todavía tiene ventaja todavía tiene ventaja, chaval, mañana hay que reventarle a ver, a por ello y nada, a ver, sinceramente yo sé el ritmo que llevo, sé que Jota y Nacho están por encima físicamente, pero las cargas hay que cortado, quedan todavía dos días más y esta es nuestra pelea los tocallos, pues... los tocallos son un poquillo malos, así que bueno es lo que hay, y nada, que lo he dicho mañana la tercera etapa hoy vamos a intentar enfrentarnos súper bien, comer porque mañana va a ser también muy insigente aunque bajan en peligro las temperaturas pero a ver cómo pasa factura el día de hoy y nada, vamos a por la tercera etapa y vamos a seguir limitando el boliario ¿sabes? muy bien let's go